Esta tarde específicamente a las 16.20 horas, dos colectivos chocaron de manera frontal en la intersección de las calles Samunategui con Serrano en el centro Iquique, donde según testigos, uno de los vehículos no habría respetado un semáforo. Al lugar llegó personal del SAMU, carabineros y bomberos de la compañía número 7.